Un cordial saludo para los participantes del Diplomado en Formulación y Evaluación de Proyectos bajo el marco del Sistema General de Regalías. Recuerden que estamos en el módulo 4, que es la formulación y evaluación financiera, económica y social de proyectos. El tema que vamos a revisar en este video tiene que ver con la evaluación económica y social de los proyectos de inversión. Ya en posteriores, en previas revisiones, hemos trabajado el tema de la evaluación financiera, la que, como lo determina la literatura, se realiza a precios de mercado. Hoy vamos a ver las condiciones sobre las cuales se desarrolla la evaluación económica y social de proyectos. En primera instancia vamos a recordar la principal diferencia que hay entre la evaluación financiera y la evaluación socioeconómica. La primera se realiza pensando en el caso de los inversionistas privados, los agentes del mercado, personas naturales y jurídicas que deciden realizar proyectos con el fin de, obviamente, satisfacer una necesidad, un requerimiento o un fallo que hay en el mercado, pero con un objetivo económico de usufructo, de beneficio y de generación de una rentabilidad para ellos. La evaluación económica o la evaluación socioeconómica tiene una dimensión mucho más amplia, puesto que evalúa los proyectos no solamente desde la perspectiva de ese inversionista privado, de su interés y su necesidad de generar un beneficio, sino también pensando en ese beneficio macro que genera el proyecto para toda la economía, para el bienestar nacional o de una comunidad específica en particular. Entonces, la evaluación socioeconómica considera un impacto más amplio del proyecto, pues reconoce que hay otros actores involucrados que se van a ver beneficiados, que se van a ver impactados positiva o negativamente con esa interacción con el proyecto. Entonces, la evaluación económica, la evaluación social lo que busca es incorporar, agregarle a esa evaluación financiera los impactos que genera el proyecto que no están reconocidos, que no están identificados en la evaluación financiera. Vamos a ver cómo funciona, digamos, una economía de libre mercado, en el que fundamentalmente vamos a encontrar dos tipos de actores o de agentes. Las personas, los hogares y las empresas. Este diagrama se le conoce como el flujo circular de la economía o el flujo circular de la renta, en donde las personas, todos nosotros, tenemos una interacción, una relación con las empresas en doble sentido. Una relación, digamos, de flujo de dinero, que es la que vemos aquí en el círculo interno de color verde, una interacción de intercambio de bienes y servicios. Entonces, digamos que en primera instancia, las personas que vivimos en los hogares vendemos nuestra fuerza laboral, vendemos nuestro trabajo a las empresas. Digamos que ese es el bien o el factor de producción que utilizan las empresas para desarrollar toda su actividad productiva. Entonces, ellos requieren del mercado de factores de producción, requieren de los hogares la mano de obra y de otras empresas requieren otra serie de insumos, de bienes y servicios para desarrollar esa actividad, ¿cierto? De manera simultánea, ese intercambio de bienes y servicios que se hace en una economía es pagado o es recompensado monetariamente. Entonces, cuando las personas vendemos nuestra fuerza laboral a una empresa, por ese servicio que estamos ofertando, vamos a recibir una remuneración, vamos a recibir una compensación económica que es la que se denomina el salario. ¿Qué hacemos las personas con ese salario? Lo que hacemos es gastarlo en otras empresas, en la consecución, en la compra de otros bienes y servicios. Y esas otras empresas, a su vez, le pagan a sus trabajadores y esos trabajadores consumen bienes de otras compañías y de esa manera hay un flujo circular de bienes y servicios, digamos, en una economía cerrada. Aquí no estamos incluyendo, digamos, productos o insumos que se importan o que se importan a otros mercados en otras economías, sino que vamos a hablar, digámoslo, en este caso específico, de una economía cerrada, en la economía de un país específico, en donde la satisfacción de las necesidades de todos los miembros de esa comunidad se da, digamos, con la producción o con la prestación de servicios de manera interna, explícitamente. Entonces, en una economía de libre mercado funcionan, operan indistintamente muchas empresas y la comunidad está conformada por cientos o miles de hogares en donde las personas intercambiamos, interactuamos entre nosotros mismos y con las otras organizaciones que hay en el mercado. Este sería el ejemplo particular y esta sería, digamos, la forma de hacer la evaluación financiera de un proyecto, pensando en el beneficio, pensando en el interés económico de los inversionistas que deciden crear empresas o desarrollar proyectos, obviamente pensando en el beneficio de la comunidad, pero como decíamos, también con un mercado, con un interés específico de generar una rentabilidad, un beneficio para ello. ¿Qué pasa en una economía donde aparece el Estado, digamos, como un miembro, como un agente importante y como ejecutor o desarrollador también per se de proyectos o de algún otro tipo de actividades de empresas que busquen completar y mejorar, digamos, la oferta de bienes y servicios que hay en el mercado? En algunas ocasiones resolviendo los fallos del mercado, buscando que no haya desequilibrios, que no haya poder por parte ni de los oferentes, de los bienes y servicios, es decir, de las empresas, pero que tampoco haya poder por parte de los demandantes. Entonces hablamos de monopolios o monopsonios cuando hay una concentración del poder entre oferentes y demandantes que genera desequilibrios. Entonces, en este caso, el Estado actúa como agente de interacción también entre las familias y las empresas. Entonces el Estado también compra, consume bienes y servicios, también paga salarios, genera obligaciones, paga deudas, paga intereses y lo mismo hace con las empresas. Recibe dinero por parte de las empresas a través de los impuestos, pero también compra bienes y servicios de estas empresas para el desarrollo habitual de las actividades del Estado. Y a su vez, a su vez, en este modelo vamos a integrar el resto del mundo. Es decir, que ya no vamos a hablar de una economía cerrada, sino que vamos a pensar que en un solo país no se logran obtener, comprar todos los bienes y servicios que se demandan. Entonces es necesario una interacción de ese Estado, de esa economía, con el resto de países y el resto de economías del mundo. Obviamente a través de la importación de bienes o servicios, de materias primas y la exportación de productos hacia otros países. Entonces ahí se reciben transferencias, se reciben dineros, divisas, producto de la exportación de esos productos, pero también hay una fuga, hay una salida de capitales por el pago en los otros países, hacia las otras economías de esos bienes y servicios que se reciben, que son importados. El mercado es el que regula o determina los precios de los bienes y servicios que allí son consumidos. El problema es que en ocasiones en los mercados hay fallos. Hay fallos, como decía, porque hay poder, hay, digamos, control en la negociación de los bienes o servicios o hay situaciones externas en la economía que pueden generar desequilibrio de esos precios. En los momentos en que hay escasez de algunos productos, por situaciones climáticas, por situaciones, digamos, de los ciclos de producción que hay en un país, esos precios de esos productos obedecen a esas condiciones. Y no hay, digamos, un equilibrio puro entre los precios de los bienes y los servicios y van a haber, digamos, agentes, ya sean las empresas o sean las familias, que van a obtener, digamos, un mayor beneficio. Se van a usufructuar en casos, por ejemplo, en épocas de escasez, son los productores los que se benefician, puesto que los precios suben significativamente. En épocas de bonanza, de abundancia de bienes, son, digamos, los demandantes los que se benefician de esa situación. Cuando nosotros evaluamos en este caso específico la demanda de un producto o de un bien sin la existencia, digamos, del proyecto, vemos que hay un precio de equilibrio, hay una demanda y una oferta, por lo tanto, se genera un precio. Ese precio lo vamos a denominar P sub cero. Y hay una cantidad de bienes o servicios que se están transando en la economía. Vamos a denominarla P sub cero. Esta es una situación, digamos, de demanda inelástica. Quiere decir que no hay afectaciones, no hay cambios, el cambio sigue, digamos, el mismo ritmo, la misma tendencia, a medida que aumenta la oferta o aumenta la demanda, el precio crece o aumenta, digamos, en la misma proporción. ¿Qué pasa cuando entra un proyecto a una economía? Cuando entra un proyecto que va a generar, digamos, un mayor flujo de bienes o servicios, se supone que va a aumentar la oferta, va a aumentar la demanda de ese bien significativamente. Entonces, el proyecto, vamos a llamarlo Y, va a generar un cambio, no solamente en los precios, sino también en las cantidades de recursos, de bienes o servicios que se consumen. Y ese cambio va a generar, obviamente, un aumento o una variación en los precios. Entonces, cuando entran nuevos proyectos, cuando entran nuevas empresas al mercado, cuando se da ese dinamismo entre la oferta y la demanda, es el mercado el que actúa, digamos, de manera libre y espontánea, generando movimientos hacia arriba o movimientos hacia abajo en los precios de los bienes y servicios. Esta es la situación que hemos evaluado, que hemos analizado desde el punto de vista de la evaluación financiera, pensando en los agentes o en los inversionistas privados. En el caso de la evaluación económica, recuerden que tenemos que pensar en unos precios cuenta o precios sombra. Esos precios cuenta o precios sombra lo que buscan es eliminar el efecto que tienen las distorsiones en el mercado sobre los precios de los bienes y servicios, pensando en el beneficio económico para toda la sociedad. Entonces, lo que se busca con la evaluación económica es ajustar, no solamente las cantidades, sino significativamente, de manera más relevante, los precios de los bienes y servicios que se consumen en una economía, pensando en ese beneficio social, en ese beneficio comunitario para todos los agentes que demandan esos productos o esos servicios. Específicamente, los precios sombra en la evaluación socioeconómica de proyectos se dan fundamentalmente para los siguientes factores de producción. Bienes y servicios, insumos, materia prima, ¿cierto? Todo lo que demanden los proyectos, no solamente del Estado, sino también los proyectos privados, pero analizándolos o evaluándolos desde una perspectiva de un impacto social. Entonces, vamos a hablar de unos precios sombra. Esos factores de producción van a tener unos precios sombra o unos precios cuenta, que son los que vamos a aprender a calcular posteriormente. Vamos a suponer que ese es un mercado que se encuentra en equilibrio. De la misma manera, dentro de los factores de producción está el trabajo, está la mano de obra, están los salarios de las profesiones o de los oficios, hablamos de mano de obra calificada o mano de obra no calificada, sobre la cual debemos evaluar cómo es el comportamiento de esos precios en la economía. Entonces, tenemos claro que hay unos salarios establecidos por el Estado para remunerar la mano de obra y que, de alguna manera, regula también esos salarios en algunos casos particulares para los agentes privados, como es el caso, digamos, en Colombia, del establecimiento del salario mínimo y del salario integral, pensando en mano de obra no calificada o mano de obra semi o calificada para distintos oficios, suponiendo también, pues, que ese mercado, ese mercado salarial se da en condiciones de equilibrio. El Estado requiere bienes de capital, requiere, digamos, recursos, requiere dinero. No todos los recursos que le llegan al Estado provenientes de los impuestos, provenientes de los ingresos de otras, de las empresas que no son de propiedad del Estado, o de las transferencias que hacen organismos multilaterales o internacionales, le permiten al Estado desarrollar toda la inversión social que se necesita. Muchos de esos recursos demandan financiación con deuda, ya sea interna en los mercados bursátiles colombianos o en los mercados internacionales con las entidades o los organismos multilaterales de crédito. Entonces, vamos a pensar que el gobierno requiere divisas, generalmente dólares o euros, para poder hacer inversión en el país. Entonces, también debemos pensar que ese capital, ese dinero que se consigue a nivel internacional, tiene, digamos, unos precios o unas fluctuaciones a nivel internacional. Aquí vamos a ver que es un mercado, digamos, altamente distorsionado, porque las variaciones que ocurren sobre el precio de las divisas a nivel internacional se relacionan con muchos factores. Muchos factores que tienen que ver con situaciones exógenas, es decir, externas al país, con problemas, digamos, a nivel internacional, con recursos o estabilidad política de muchos países, estabilidad o inestabilidad, el tema del orden público, eso le puede encarecer, de alguna manera, el acceso, el costo de ese capital a la economía o al gobierno colombiano. Y pensemos que parte de esos insumos, de esos bienes, no son comercializados o no son fabricados acá en el país. Entonces, también, algunos bienes, algunos servicios y mano de obra muy, muy especializada, tendrán que comercializarse, tendrán que, llamémoslo así, importarse de mercados internacionales. Entonces, también, ese precio de esos insumos, el precio sombra o cuenta de esos insumos, de esa mano de obra, a nivel internacional va a sufrir una gran cantidad de distorsiones, debido, como les mencionaba ahorita, a esas condiciones que pueden ocurrir en otros países, con las grandes economías, con los países desarrollados, que son quienes, en primera instancia, sirven, digamos, de garantes o de oferentes de dinero para estas economías en desarrollo. El gobierno colombiano, a través del Departamento Nacional de Planeación, establece y actualiza de manera periódica, de manera permanente, los precios de los bienes y servicios que se consumen en una economía. De tal manera que permitan ajustar los precios de mercado de distintos bienes o servicios, ajustarlos, quitándole o eliminándole esas distorsiones que pueden surgir en el mercado por las leyes de oferta o de demanda. Entonces, vamos a mirar aquí algunos ejemplos particulares de algunos bienes o de servicios que pueden ser transados en el mercado doméstico o en mercados internacionales, cuyo precio de mercado vamos a suponer para cada uno de ellos que es de 100 unidades monetarias, es decir, de 100 pesos. Vamos a suponer que el maíz va a tener un precio de mercado de 100 que, digamos, los servicios de impresión de materiales también tienen un precio de 100, lo mismo el ganado, 100 pesos, los tejidos de algodón, la gasolina, otros combustibles, la maquinaria. Así como estos, que los pongo pues aquí de ejemplo en esta tabla, existen cientos de factores de insumos y de servicios que el Departamento Nacional de Planeación ha identificado como fundamentales, como necesarios en la formulación y en la evaluación de proyectos y a los cuales les ha calculado con unas metodologías pues que tiene establecido a esta entidad la razón precio-cuenta. Lo que busca la razón precio-cuenta es en la mayoría de los casos disminuir, en algunos casos excepcionales, aumentar el precio del mercado digamos que es un precio llamémoslo así en desequilibrio o en condiciones de usufructo o de beneficio de unos actores específicos particulares de tal manera que ese precio, que ese precio económico-social sea un precio de equilibrio para todo el país. Entonces, en el caso específico del maíz, la razón o la relación precio-cuenta es de 0.927. Quiere decir que si un producto de esta naturaleza tiene un precio de mercado de 100 pesos, el precio de equilibrio económico y social será de 92.7. Se multiplica para calcular el precio sombra o el precio cuenta se multiplica el precio de mercado por la razón precio-cuenta. En este caso si yo multiplico 100 pesos por 0.927 me va a dar un precio económico-social de 92.7. Lo mismo hago por ejemplo en el caso de la gasolina y otros combustibles vamos a suponer que el precio de un galón de combustible es de 100 pesos al multiplicarlo por la razón precio-cuenta que es de 0.872 me va a dar un precio económico y social para empresas para proyectos que demanden ese insumo un precio económico de 87.2 como les decía en la mayoría de los casos la razón precio-cuenta lo que hace es un ajuste disminuyendo los precios de mercado habrán algunos productos excepcionales o algunos servicios en donde la distorsión se resuelve o se arregla con una razón precio-cuenta posterior o superior a uno en este caso casi todas o por lo menos todas las que aparecen en este ejemplo son de reducción del precio a condiciones de equilibrio una vez yo ya he transformado toda mi matriz mi matriz de insumos productos de inversiones de maquinaria las he convertido a unos precios económicos sociales necesito la tasa de descuento para determinar qué tan viable es desde el punto de vista económico y social el proyecto para la economía entonces aquí debo utilizar una tasa social de descuento esa tasa social de descuento en nuestro caso específico también la calcula el departamento nacional de planeación para Colombia y esa tasa para los proyectos públicos en este momento esta tasa actualizada es del orden del 12% ¿cómo se calcula esa tasa? simplemente se hace un cociente entre los elementos o los insumos los bienes y los factores de producción de los principales elementos que se consumen en general en una economía y que obviamente son fuente de recursos son fuente de beneficio para el Estado entonces lo que se hace digamos en el numerador de esta ecuación para calcular en la tasa social de descuento es incluir el valor del producto nacional neto a precios de cuenta de todos los ingresos que recibe la nación que recibe el Estado tengan en cuenta que hablamos de producto interno bruto producto interno neto producto nacional bruto y producto nacional neto el producto nacional neto hace relación hace alusión a todos los ingresos que se reciben no solamente por los nacionales sino también por las empresas extranjeras que tengan su operación en el país y es neto porque a todos esos ingresos de la producción nacional de bienes y servicios le resta también la salida de dinero los pagos que hace el Estado a entidades o a nacionales residentes digamos en otro en otros países entonces las transferencias las donaciones todo eso ingresa se suma y se resta y se obtiene el valor o el producto nacional neto a eso se le resta el salario de la mano de obra tanto la calificada y la no calificada que se pague en el en el país como una manera de tener digamos en este numerador una medida o una variable de beneficio económico para el Estado el denominador como ustedes lo ven hace alusión a los diferentes factores de producción que se utilizan en el país por un lado está el tema de la de las inversiones en activos fijos en capital en maquinaria en edificios todo lo que es la infraestructura a precios cuenta adicionalmente todo lo que tiene que ver con el precio de la tierra y también el precio digamos de todos los bienes y servicios de todos los inventarios de recursos de bienes que consume o que demanda el Estado todos esos no a precios de mercado sino a precios cuenta el resultado de esta operación matemática de esta fórmula es la famosa la importante tasa social de descuento con base en los últimos cálculos que ha hecho el departamento nacional se ha establecido que todo proyecto para el Estado como mínimo le debe rentar el 12% ¿si? esta digamos que es el referente o el umbral para esa tasa social de descuento que tiene el gobierno nacional a continuación está ya para terminar toda la literatura que se utilizó en el desarrollo de este de esta presentación aquí ustedes van a encontrar el modelo circular de la renta van a encontrar un libro un material importante que tiene que ver con la evaluación económica y social donde se plantean todos los modelos para calcular los precios cuenta y el equilibrio el equilibrio de mercado y el equilibrio socioeconómico y finalmente el documento del departamento nacional de planeación donde tenemos actualizada las razones precio cuenta para diferentes bienes y servicios que se consumen en la economía espero que esta presentación haya sido de su utilidad de su interés y que ustedes incorporen estas herramientas en los proyectos ya sean públicos o privados que ustedes están desarrollando para que puedan presentar de manera eficiente de manera organizada y coherente la evaluación socioeconómica del mundo muchas gracias pues por su participación que estén muy bien y y y y